La he dicho que venga y si no viene ella vendrá Ya puede que me haga duro que me deje entrar Sabe que si espera ella mañana no podrá Y también sabe que es mentira, claro que no podrá La encuentro en la boca del metro Esto con la mano me pide